Es lo que yo conozco por mi lucha, ¿no? Porque siempre hubo, quizás antes también, pero bueno, no me tocaba a mí y no sabía, o escuchaba y no me importaba. Puede ser que haya pasado así. Pero bueno, lamentablemente nos tocó estar en esta situación, en este lado, en donde uno tiene que reclamar por ese derecho constitucional que no llega, que nunca llegó, y que si llega, llega tarde y a medias, como me pasó a mí, por la causa de mi hijo. Pero bueno, en este caso, lo que nos lleva también, a pesar de los reiterados reclamos que hicimos en el Consejo de la Magistratura, cuando estaba la doctora Karina Becerra, que era la única funcionaria que nos recibía, y eso también lo tengo que destacar porque el resto no lo vimos nunca. Pedimos audiencia en el Superior Tribunal, nunca se nos dio. Bueno, el doctor Saúl sabe cuál es mi opinión con respecto a su persona. Lamento que disteis de presidente en el Consejo de la Magistratura, un cargo que le queda grande porque nunca actuó bien. Cuando fue ministro fue lo peor que nos pasó. Lo voy a seguir diciendo y bueno. Entonces nunca nos reciba en el Superior Tribunal porque nosotros teníamos planteos para hacerle de las diferentes causas de la provincia de La Rioja, porque no voy a hablar de la causa de Marito Tabuada, voy a hablar de todas las causas, la mayoría. Se salva el doctor Díaz del juzgado número, que estaba en el juzgado número uno, que ahora asumió cámara, que es el único juez que le puso, se puso las pilas y trabajó tanto con las causas que sacó a todas para juicio. Es destacable la labor del doctor Díaz, que hoy lamentablemente, bueno, para nosotros, está en un escalón más arriba, así yo como juez de cámara y está ocupando un cargo ahí, pero va a estar en los juicios, no importa. Bien. Pero bueno, nosotros lo hubiéramos querido en instrucción, que es donde, bueno, se instruye la causa y se hace todo lo que se tiene que hacer para que esta causa llegue o en puerto y en el juicio tenga una condena al imputado. Bueno, en este caso nosotros nos lleva una movilización cansados de tanta corrupción y contra la jueza Illanes de Chilecito, porque en nuestra asciación está una causa de Ezequiel González, un chico que fue asesinado hace nueve años en Chilecito, que esta causa anduvo entre los andalibales de la corrupción de la jueza primera que incluyó que fue recusada y los forenses que también hicieron mala práctica, médicos de Chilecito que en la autopsia dijeron que el chico se había ahorcado cuando en realidad él lo habían matado y tenía fractura de cráneo. Mal se puede, puede tener una persona fractura de cráneo, tener golpe, hema, toman toda la cabeza y decir, se ha suicidado, porque apareció ahorcado en un árbol. Cosas que hicieron los criminales después que lo matan. Bueno, la doctora Illanes, ¿qué hizo de malo? Que ella tenía a cargo la causa. Ella la archivó, digamos, dejó vencer los plazos prozales, el fiscal, yo tengo la copia del fiscal que me mandó cuando pide la elevación de la causa a juicio. Estaba caratulada como homicidio preperintencional gracias al fiscal que trajo un forense de Córdoba para que haga una exhumación del cadáver y se haga nuevamente la autopsia. Ese forense de Córdoba es el que dictamina que el chico muere por las fracturas que reciben en el cráneo. Es allí que me cambian la carátula porque la estaba por archivar como suicidio y le dan la carátula de homicidio preperintencional, que no es lo ideal porque yo creo que la persona que se ensaña golpeando a otro tiene intención de matar. Entonces eso sería un homicidio simple, no un homicidio como que no tuvo la intención de matar. No, no, no. Entonces, bueno, aunque más no seas con la causa de homicidio, se iba a elevar a juicio. Pero la jueza y llanes, ¿qué hizo? No escuchó el pedido del fiscal, que lo tengo adescrita a la prueba. Y lo más grave, yo hablé con el fiscal, Pag Nuzal, yo hablé con él, que le promueve la acción penal a la jueza debido a las pruebas, ¿no? Que presenta el abogado Calito. Yo hablé y me dijo, no, esta causa yo pedí, mire, señores, yo pedí la elevación de la causa al juicio. Hizo caso omiso la jueza, algo grave, gravísimo. Que hoy lo vamos a plantear en fiscalía porque nos reunimos con el fiscal y después nos vamos a reunir con la vicegobernadora, quien también le vamos a plantear esta situación de la justicia, ¿no? Mierda, sí, mierda. Ella era dueña de hacer lo que quisiera hacer a las causas, de eso ir a una orden del fiscal, porque el fiscal es el que le tiene que pedir a la jueza que se eleve la causa al juicio porque ya tuvo un contacto con toda la expediente y dice, ya están todas las pruebas, está listo, señora, para que se eleve al juicio. Ella dejó vencer el plazo este y la archivó y lo hizo perder al expediente. Se extravió el expediente de la muerte de Ezequiel González de Chiresito. Esta es la única causa... A ver cómo está la causa de su hermano, porque ellos fueron amenazados de muerte, se fueron a Mendoza, pero no porque la familia no esté presente, la causa tiene que cerrar. Archivar, ese va a ser el planteo que vamos a llevar ante las autoridades de la justicia y ante las autoridades de la provincia, porque es insólito que pase esto. Entonces, debido a esa situación, eso nos llevó más a realizar la marcha, pero ya la veníamos programando por la corrupción de los diferentes jueces de las diferentes circuncepciones judiciales. Vamos a llevar nosotros el jueves cartelitos con los nombres de todos los jueces cuestionados y que es posible que hagamos la presentación de la denuncia en la Secretaría de la Superintendencia, donde anduvimos preguntando de todos los jueces que han incurrido en mala praxis judicial, ya que nosotros no hemos tenido justicia culpa del mal accionar de los jueces. Y los escucho. Mierta, usted hablaba y mencionaba este caso de Ezequiel González en Chilecito, pero si uno traslada las causas judiciales a la ciudad capital, aquí a nuestra ciudad, seguramente usted como integrante de esta organización que es Madres del Dolor, también podemos hacer mención a otros casos. ¿En qué instancia están esos casos que también, bueno, ustedes hace años piden justicia? Por ejemplo, no sé, hay muchos, además del de Marito Taboada, que es su hijo, hay otros tantos que también podemos hacer mención y recordar, ¿no?, el pedido de justicia que ustedes vienen llevando adelante desde hace, o el pedido que hacen muchos años. Bueno, son muchas las causas. Son muchas y justamente le pasamos los números de expediente a Fiscalía para que les den celeridad a muchos de ellos y hoy vamos a tener reunión justamente por las causas. Yo antes mando el número de expediente para que Fiscalía investigue el estado de las causas y hoy nos van a dar un informe sobre cada una de ellas. Muchas tienen una mora judicial de años, los malos, siniestros viales, que son los que cuesta que lleguen al juicio. Yo le voy a nombrar a uno de los jueces corruptos que yo siempre dije, el juez Barría. Él nunca, un juicio de siniestro vial tiene justicia. Siempre, no llegan ni a cerrarse el expediente. A veces se hacen unas provisions que son una suspensión de juicio a prueba a acuerdo entre abogados, que son abogados cuervos, digamos, que venden la causa de la víctima, negocian con la otra parte y esa víctima se queda sin justicia con la causa archivada. Nos ha pasado en pandemia que una chica también que reclamaba por la muerte de su hermano que un arquitecto borracho nos arrolla cerca del hospital. El muchacho iba a trabajar a la municipalidad. Esta causa estaba caratulada como homicidio culposo agravado por el alcohol y por la velocidad que llevaba la camioneta del arquitecto. Bueno, esto, entre gallos y medianoche, la abogada defensor, digamos que defendía a la víctima, la querellante, negocia con el juez y con la otra parte, vamos a decir abiertamente, la doctora Maidana, y esta señorita, esta familia, se queda sin justicia y no las atendía el abogado. Entonces, cuando recusen a la asociación, que le digo, qué lástima que no hayas venido antes a la asociación. Recusen al ver que la abogada no la atendía, no tenía respuesta. Entonces le digo, estoy sospechando algo mal. Nos vamos a fiscalía, le digo, vamos a preguntar al fiscal general con qué nos damos con la causa archivada y había tres días para reclamar. La víctima ni se enteró que la causa se la había archivado, teniendo abogado. Por eso nosotros exigimos el defensor de víctimas que ya es ley y pedimos, también vamos a llevar cártel que pedimos el cambio del código postal penal dentro de los petitorios. Pedimos la defensoría de víctimas que el gobernador ya asumió un compromiso que ya es ley, que es el abogado gratis para víctimas carentes, así como lo tiene el imputado que nos dé igualdad de derechos con un abogado gratis que lo contempla la ley de víctimas. Que en La Rioja, cuando nos aprueban la ley, omitieron el defensor de víctimas y pusieron que el fiscal representa a la víctima. No, no. El fiscal no representa a la víctima. En la práctica no se da. Con el código que tenemos nosotros, el fiscal representa al Estado. Con el sistema acusatorio, adversarial, que es el proyecto que está presentado en la Cámara y que hoy nos va a llevar a hablar con la vicegobernadora que le estamos pidiendo a la audiencia de hace cinco meses, que hoy se va a cristalizar, gracias a Dios. Ahí le vamos a plantear la necesidad del cambio del sistema, porque de esa manera nosotros vamos a tener garantías de un proceso limpio, rápido, y ahí el fiscal sí va a representar a la víctima, como lo dice la ley. Y vamos a tener igualdad de derechos con el victimario, porque hoy con el sistema que tenemos, inquisitivo, ¿quién tiene garantías? El victimario. Nosotros no. El víctima le tiene abogado gratis, tiene el código que lo beneficia con salidas transitorias, que no se lo tiene que tocar, que se le tiene que dar celular, que se lo tiene que mimar, darle un bolsón de mercadería, arreglarle la celda, hacerle cancha de deporte, como tiene acá, el asigno de mi hijo anda jugando al fútbol, yo no tengo a mi hijo al lado, está expultado, muerto, en la forma como le quitó la vida. Entonces, esas cosas tienen que cambiarnos, hay que endurecer las penas para los que matan, para los que asesinan, para los narcos, para todo eso. Entonces, yo estoy pidiendo un cambio del código, que haya celeridad en las causas, que haya transparencia, que no haya acuerdos puros entre jueces y abogados que nos venden las causas. ¿Qué está pasando? No únicamente en el fuero civil como denunció esa clienta, gracias que esa persona agravó la conversación con la jueza. Eso le quería preguntar, eso le quería preguntar a Mirta, Mirta, eso le quería preguntar particularmente, ¿qué sintió cuando se destapó esta situación y que generó todo lo que vino a continuación? ¿Sintió alivio? ¿Sintió tranquilidad? ¿Qué sintió? Yo sentí indignación, bronca, indignación y digo, ¿con cuántas causas, con razón demoran tanto las causas civiles? Y usted sabe que las causas civiles, uno no puede hablar con los jueces, está vedado que la víctima hable con el juez, que la persona, digamos, que reclama, que tiene un reclamo civil, no puede hablar con los jueces. Nosotros sí llegamos a hablar con los jueces penales gracias a la ley de víctimas. Tenemos acceso, pero no a los jueces laborales, ni a los jueces civiles. Eso arregla a los abogados, lo cual me parece un despropósito, una falta de transparencia porque uno tendría que hablar, en el caso de esta chica sí, parece que tenía, llegaba a la jueza, pero yo le digo porque yo tuve también el juicio de declaratorio de heredero por mi hijo, que él tenía un auto y una casa, y bueno, yo me han dicho, a mí no, no, con la jueza usted no puede llegar a hablar, lo mismo me dijo, todos los abogados que tuve me han dicho lo mismo, es imposible mientras que usted hable con la jueza, la jueza que le lleva a la causa civil. Bueno, era sin duda para algunos, ¿no? Era para algunos, algunos sí, otros no, da la sensación, ¿no? Que es así. Y este caso, y este caso quizás haya llegado porque había negociaciones raras, porque había, por eso habrá tenido el acceso a la jueza, pero esas negociaciones las hacen con, muchas veces con la complicidad de abogados que nos venden las causas, ¿no? Así que bueno, lamento, lamento mucho lo que pasó en el fuero civil, que eso sucede en el fuero laboral también, ¿eh? En el fuero laboral sucede exactamente lo mismo, cuando hay trabajadores despedidos, se hacen arreglos espurios, se hacen negociaciones antes de llegar a un juicio, en donde venden a la víctima, al trabajador que quedó sin trabajo, estas son cosas que tienen, acá tiene que haber un cambio, pero un giro de 180 grados de la justicia para que pueda tener credibilidad, entonces nosotros vamos a plantar todos estos temas entre los organismos que correspondan y vamos a seguir en la calle porque este es un comienzo de una lucha que nosotros volvemos a la calle por estas situaciones porque no queremos que las otras víctimas sufran lo mismo que hemos padecido nosotros, la falta de justicia, tener que armar marchas, tener que andar golpeando, y no es bueno, eso uno termina mal, porque termina con un estado de angustia, no nos remora todo, todo como si hubiera sido el primer día, organizar una marcha no es bueno, nosotros no hacemos marcha porque nos gusta, es porque no nos queda otro instrumento, porque no somos recibidos por los jueces, muchas veces no somos recibidos por los fiscales, los fiscales también incursen en mala práctica y eso lo vamos a plantear ante la Fiscalía General, más que nada en el interior, nosotros lo estamos viendo en el juicio de Melina Rojas en Chamecal que fuimos para hacer presión y es impresionante cómo instruyen de malas causas y acá está el juez y el fiscal, el abogado también, no vamos a sacar la, le digo la culpabilidad del abogado, pero muy mal instruidas que pueden presentar nulidades de la otra parte porque si se hace algo mal, allanamiento, cuando se mata una persona es lo primero que tiene que hacer dictar el juez, orden de allanamiento en forma inmediata contra los posibles autores del hecho, en Chamecal con la muerte del asinato del chico Juil demoró un mes en libre al orden de allanamiento, ¿qué van a encontrar al mes? Nada, y que impune ese crimen, en el caso de Marito, el juez Barria, a mi hijo no encuentran a la madrugada, ¿sabes que era libre o la orden de allanamiento? A la noche, ¿por qué encontraron cosas? Porque mi sobrino que es policía que estaba al lado de los policías de la investigación y dijo, ya pongan un policía para que no dejen tocar nada, ya, ya dejen una custodia, gracias a mi sobrino se han encontrado las cosas en la casa de Yanina Moreno, queringas, agujas, y ahí estaban los dos en el momento del hecho de la muerte de mi hijo, yo tengo el mensaje en el celular donde lo cita la asin, es posible que hayan participado los dos, ella no está imputada, ella robaba medicamentos delincor, tenía acceso a medicamentos, tengo los oficios de todo, o sea, tengo las pruebas en el expediente, lo que digo yo, lo que dice Mirza Coyente no son fábulas, cosas que inventan, no, son el atrito de realidad, y mire, recién ayer quedó firme la condena de Marín, una vergüenza que el Ministerio Público de la Defensa que defiende a asesinos lo ha defendido con tanta vehemencia a este asesino que el doctor Yoma, ¿a quién lo voy a desenmascarar? Que es funcionario del Ministerio Público de la Defensa, presentó un recurso de apelación para que esta causa se vaya a la Suprema Corte, ¿quién tenía que pagar para que la causa se vaya a la Suprema Corte? El gobierno, el Estado, la justicia, tenía que pagar porque para que se vaya a la Corte tiene que tener dinero. Y mucho, y mucho. Menos más que hubo un cambio de Presidenta en el Superior Tribunal, porque si hubiera estado el doctor Saúl, iba a dar el dinero porque se vaya a la Corte, porque yo con él tuve mala práctica de comienzo de la Corte, gracias que está la doctora Asís, gracias que está la doctora Asís que también puso una oficina para que el ciudadano vaya, averigua dónde tiene que ir, lo conduzcan, y gracias que el Secretario de la Superintendencia tiene una oficina que abre las puertas a las personas que van a, con alguna inquietud o a denunciar y le abren las puertas, le indican cómo puede hacer la denuncia, gracias que cambiaron las autoridades en el Superior Tribunal de Justicia. Es que yo tengo fe y esperanza que con esta Presidenta que va a poner la mano dura, que esperemos que así lo haga y que corte la corrupción, porque eso no puede seguir así. Exacto. Nosotros nos vamos a manifestar el jueves a las 10 de la mañana Reiteremos la invitación para que la gente lo tenga en cuenta. Para todo, toda la sociedad de Riojano no es únicamente para las víctimas, pues cualquiera puede ser víctima. Tal cual. Entonces es importante que todos acompañen los medios, no vayan a hacer entrevistas, ahí se van a dar con los casos, ¿no es cierto? Algunos casos que van a estar presentes, muchos no lo pueden hacer porque trabajan, lamentamos, pero nosotros vamos a estar presentes ahí para pedir por todos ellos, pedir por las causas de Chilecito, por todas. a Imogasta, todas. ¿Dónde se van a juntar? ¿Cuál va a ser el punto de encuentro, Mirta? Frente a tribunales, es posible que hagamos una sentada ahí frente a tribunales, superior tribunal de justicia, y no sé si no nos vamos a ir al juzgado o al, o a, a donde, ¿cómo es? Al consejo de la magistratura, pero es posible que hagamos otra frente al consejo de la magistratura para pedir que destituyan a la jueza de Yanis. Puede que hagamos otra la semana que viene, ya vamos a evaluar después de esta marcha, pero comienza un plan de lucha que, bueno, esperemos que la sociedad nos acompañe porque hoy nos tocó a las víctimas, pero nadie esté exento que le pueda suceder. que todos los que tengan causas, juicios laborales, civiles, penales, los invitamos, y la sociedad en general también, los que quieren que tengamos una justicia limpia, transparente, bueno, los invitamos a que se sumen, que yo creo que toda la sociedad... Una justicia justa sobre todo, una justicia justa sería, Mirta, sería que todos aboguemos por una justicia justa, en realidad. Exactamente, sí, sí, es lo que pedimos todos. No pedimos que nos den justicia si no hay pruebas, pero pedimos que el juez trabaje para que esas pruebas estén incorporadas a la expediente. La verdad que sí, y que castigue el mal accionar de policía, porque en el caso de mi hijo yo pedí, no, no logré nada, ni del ministro de justicia, ni del secretario de seguridad, ni de asuntos internos de la policía, ni del juez, cuando perdieron los elementos, las dos computadoras que usaba el asesino que la tenía de investigación, no logré nada, por eso hablo de la mala práctica del ministro Saúl que estaba en ese tiempo, Claudio Saúl, del secretario de seguridad Angulo, del comisario Paredes que es el corrupto más grande, que gracias a mi lucha y al ministro, al exministro Moricón y que fue el mejor que nos abrió los ojos, gracias al comisario que murió, que él lo separó, no lo puso ya más en investigaciones para que investigue crímenes, que lamento que haya muerto, el comisario que estaba de jefe de policía, Garay, y bueno, y gracias a que este personaje, también la justicia, le desestimó la denuncia por calumnia e injuria, donde tuvo que yo ir a responder porque yo supuestamente lo calumniaba y lo injuriaba. Las pruebas me dieron la razón, las pruebas del expediente, las denuncias que hice yo y aparte que era un funcionario policial que no había ni calumnia ni injuria, están sujetos a críticas si han procedido mal, ¿no? Entonces, eso se probó en el juicio y por eso salí sobreseguida. Bueno, estos funcionarios policiales no queremos que vuelvan más a dirigir o a investigar un crimen, por eso pedimos también que la policía técnica judicial investigue, que esté en el lugar del hecho y no la policía de la provincia, ¿no? Por eso pedimos el sistema acusatorio adversarial que simplemente lo más pronto en la provincia. El jueves chico nos esperamos en frente al tribunal en la plaza principal a las 10 y media de la mañana. Bien, bueno, seguimos de cerca también lo que puede dejar esta reunión que va a tener allí con la vicegobernadora también en el marco del observatorio de la víctima. Mirta, le mandamos una abraza. también necesitamos que se reformule que se lo modifique la ley, que se cambie el reglamento interno y que, bueno, que el observatorio tenga protagonismo, que luche por las víctimas que pueda presentarse como Américos Curiae o sería veedor de las causas que por las causas escandalosas que sea veedor que la justicia se sienta observada por un observatorio que se sienta que está presionando para que esa justicia llegue lo más pronto que se puede y que sea independiente la justicia que sea justa, ¿no? Exacto. Que así sea. Esperemos que así sea. Mirta, le mandamos un abrazo grande que tenga buena jornada. Un abrazo, chicos, muchas gracias y, bueno, mi cariño desierto. Que estén muy bien. Igualmente. Un abrazo enorme, Pau. Hasta luego. Bueno, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.